Las objeciones se clasifican en cinco categorías. Objeciones, por ejemplo, de dinero. No tengo dinero, no me alcanza ahorita, no tengo presupuestos. Segunda herramienta es todo lo que tiene que ver con el tiempo. No tengo tiempo, no por ahora. Le tenemos que preguntar a otra persona, déjame, le pregunto a mi esposa. Esa es una objeción de tiempo abusado. Tienes que, por ejemplo, caracterizar la categoría de las objeciones de las necesidades. Por ejemplo, no lo necesito ahora, ya implementamos algo así, no por ahora, no lo necesito. También puede haber objeciones del producto, sí, sí existen, y también pueden haber objeciones de la empresa. Bueno, yo no sé si tu empresa tiene las sucursales cerca de mi compañía, pero la gran mayoría de las objeciones son de tiempo y de dinero o de necesidades. Entonces, cuando esto es prepararte antes de que vayas a una cuestión de ventas, es muy importante que te prepares cómo vas a estar contestando las objeciones. Y entonces tienes que saber de las etapas del manejo de una objeción. Acuérdate que una de las grandes etapas tiene que ver con revisarte tú en tu cuerpo. O sea, en la parte en donde cuando te tiran una objeción, para con tu cuerpo. No, no, no reacciones luego, luego. Viste que esto es una cuestión de control. Cuando alguien te tira una objeción, cuando alguien te tira, por ejemplo, una objeción de tiempo de dinero, tu primera reacción es no, mira, en realidad no está tan caro. No, mira, en realidad lo podemos hacer más rápido. Chécate cómo cuando te tiran una objeción, tú tienes una reacción corporal. Frena tu reacción corporal. Frénala y ten muchísimo cuidado en que tú tengas reacciones en automático. En la parte de los manejos de una objeción, también es importante hacer preguntas como para hacer a un lado todos esos parámetros que no son válidos. O sea, por ejemplo, tú le puedes decir, hacer, bueno, lo que yo te estoy diciendo, hacer un alto, hacer, analizar si el nicho es correcto. Entonces, por ejemplo, en etapas del manejo de una objeción también es sumamente importante que te des cuenta si es una pregunta verdadera o si es una pregunta falsa. Por ejemplo, si yo hago a un lado un precio, tú estarías en una postura de comprarnos si te dicen que no significa que hay más objeciones. Si yo hago a un lado el mantenimiento, tú estarías en postura de comprarlo. Esas son las preguntas condicionadas. Esas son las objeciones falsas. En fin, hay mucho material en la parte del manejo de objeciones. El punto importante es que primero te conviene clasificarlo y es muy importante que en el manejo de las etapas de una objeción que puedas enfocar a la persona en otras cosas. No invalides a tu cliente, que eso forma parte de las etapas de una objeción. Revisar tu corporalidad y no invalides lo que te dice tu cliente. Y es tomar lo que te dice tu cliente darle la vuelta y construir sobre eso. Entonces, por ejemplo, si tú escuchas una objeción en donde te dicen, bueno, lo que pasa es que ahorita no tenemos el presupuesto y tenemos que esperarnos unos seis meses para conseguir el presupuesto. Entonces, por ejemplo, tú puedes decirle así, mira, sí, entiendo que a veces no consigues el presupuesto y ahí no digas, pero ahí es utilizar la palabra y para tomar en cuenta lo que te dice tu cliente y construir. Muchas veces nuestros clientes dicen que no tienen de primera mano el presupuesto y lo que te puedo decir es que cuando ellos se han apurado a conseguir el presupuesto, han tenido esta serie de beneficios. Por ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo, te lo voy a decir aquí, voy a parar el slide. Otro ejemplo es, bueno, lo que pasa es que yo siento que tu solución es muy cara. Y tú le puedes decir así, no invalides lo que te dice tu cliente. Dices, sí, mira, a veces nosotros hemos tenido clientes que piensan que esta solución está fuera del presupuesto o sienten que es muy caro. Y cuando ellos y acuérdate que no espero es la palabra y cuando ellos terminan por utilizar nuestro producto y si lo consumen, se dan cuenta que lo que tiene que ver con la relación de precio beneficio ha valido la pena. Entonces yo te pido que hagamos un esfuerzo. Yo te pido que hagamos una parte en donde tú consideres consumir este producto porque todas las personas que en un principio han considerado que el producto es muy caro, luego se dan cuenta que valió la pena. ¿Entiendes? O sea, los enfocas, los sacas del foco de que el precio es muy elevado y los pones en la parte del beneficio, los pones en la parte en donde hay otras personas que han aprovechado este producto y hasta les puedes contar historias. Y les puedes decir, nunca te pasó con un producto que cuando pensabas que era muy caro y luego a la hora de la hora lo compraste y te salió muy bien. Bueno, pues a veces pasa eso. A veces pensamos que es un precio muy elevado. En fin, no puedes utilizar esto.